El torneo único de la división profesional volverá este día sábado. El líder del torneo de Estrongues con nuevo técnico recibirá a uno de sus escoltas independiente en uno de los partidos más destacados de la fecha 18. Para el cotejo de este domingo, antiindependiente Petrolero en La Paz. El Tigre presentará dos novedades. A Cristian Díaz en su estreno como director técnico y a Guillermo Vizcarra en el Pórtico en reemplazo del expulsado Daniel Baca. El equipo aún está primero en la tabla de posiciones, lugar de privilegio que esperan mantener. Estamos enfocados, estamos enfocados en esto, somos conscientes que tenemos que aprovechar estos cuatro partidos, sacar la mayor ventaja posible que podamos. El cuadro chiquisaqueño antes del parate por las eliminatorias venía en una levantada importante con una seguidilla de victorias que les permite actualmente ubicarse en el tercer lugar de la tabla con 35 unidades a solo dos de su rival de turno. Por eso buscarán trepar a la cima en el estadio Hernando Sile. Estamos tratando de la mejor manera, tratando de mentalmente llegar bien motivado, conforme a lo que va a ser Stronger, tratando de armar el equipo, buscando de la vuelta. Y es la mejor manera, esa es la idea, hacer las cosas bien, ¿no?